Esteban Villanueva. Bienvenido Esteban, mi trabajo de la mañana. Buenos días. Buenos días. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Encantado como cada jueves aquí estar de visita con ustedes. Oye, sí, nosotros más encantados porque sabemos que nos traes esto que es saludable y no nada más a nosotros, sino para todas las amas de casa que están ahí a gorro siempre y quieren alimentar a sus hijos bien. ¿Qué nos vas a presentar hoy? El día de hoy lo que yo les traigo es aguacate con queso ricota, bien requesón, con pandole fibra. Con queso Alejandra. Ándale, con queso Alejandra. Bueno, un poquito de aguacate machacado con queso ricota, requesón, sobre un pan tostado, doble fibra. Este snack es de los preferibles o preferidos si quieres utilizarlo antes de hacer ejercicio o antes de salir a correr. La combinación de este snack que presenta ácidos grasos saludables con proteína y carbohidratos te van a mantener energizado por tan solo 200 kilocalorías, de las cuales 8 gramos van a ser de proteína y 6 gramos van a ser de fibra. Bueno, vamos a preparar lo que te parece, Ale. Perfecto. Bueno, antes de eso les voy a mencionar los ingredientes. Sí. Vamos a necesitar nada más tres ingredientes, lo que va a ser el aguacate, el queso ricota y una rebanada de pan doble fibra. Del aguacate va a ser nada más media pieza y del queso ricota un cuarto de taza. Perfecto. Y la manera pues bastante sencilla, ¿verdad? Sí. Vamos a tomar nuestro aguacate. Si quieres me pasas... ¿La cucharita? No, primero un cuchillo. Ah, pues. Lo vamos a partir por la mitad. Ok. ¿Qué es el aguacate? ¿Se llama aguacate araña? ¿Por qué arañas? Bueno. Ay, disculpe, es que me están albureando aquí el aire, nomás que no alcanzan a escuchar ustedes. Y una vez que partimos nuestro aguacate por la mitad, vamos a tomar este, nuestro queso ricota. Que podría ser requeso en dado caso que no lo encontremos en el supermercado. Sí, sí, es queso ricota o requesón. Perfecto. Ok. Vamos a tomar nuestra rebanada de pan. Sí. Y tomamos el queso ricota y lo comenzamos a untar. Ok. Vamos a utilizar nada más un cuarto de taza, ¿ok? Ok. Muy bien. Lo que no se dan cuenta ahí en casita es que durante el segmento están todos los camarógrafos hablándote y te están albureando y a veces a mí se me olvida que no escuchan ahí en casita. Se te olvida que estás frente a las cámaras. Se me olvida. Ahí disculpen. No te pongan nervioso, no te pongan nervioso. Y luego, ¿cuánto va a ser de aquí? ¿Va a ser media pieza? Nada más va a ser en rebanada si quieres tomar el cuchillo. Así. Edwin, ¿no le quieres ayudar con los aguacates? No, agárralo. A ver. Y ya nada más. Manda. Qué padre que nos traes este tip, este snack. Y aparte de eso, también sabes que el otro día te estamos mandando saludos porque sabemos que tú cumpliste también ahí con una carrera, ¿verdad? Estuviste participando en la carrera del maratón del canal natural de Juárez en donde... ¿Qué tal estuvo? Así es. Estuvo muy padre, muy divertido. ¿Es la primera vez que participo? La primera vez que participo. ¿Y a poco te levantaste el maratón completo? Lo hice, ahí están las fotos. Lo hice en equipos, lo hice con el equipo de 360 Fit Center, lugar donde trabajo. Oye, ¿por qué todos traen camiseta y no? Porque estaba muy sudada la camiseta, entonces... La verdad, soy un exhibicionista, entonces me enteré. Oye, oye, Esteban, ¿y por qué andabas bien...? Andabas como muy parchado, ¿verdad? ¿Por qué? Andaba, es que traigo por ahí un poquito de molestias en mi hombro izquierdo y el que traigo, el kinesio tape que traigo en la rodilla, nada más de soporte. Ah, son tapes, no son parches. No, no son parches. Bueno, aquí es lo que Ale me sigue ayudando con el snack, así es, regresando al tema. Una de las características saludables que tiene el aguacate, bueno, es que tiene ácidos grasos monoinsaturados, que son saludables, nos va a ayudar a regular nuestra presión sanguínea y también nos ayuda a disminuir el colesterol malo. Una de las características que tiene el requesón es de que tiene CLA, el CLA ya se los he mencionado mucho porque se está utilizando con bastante frecuencia. Recuérdanoslo. Es el ácido linoleico conjugado. Ok. Es utilizado pues para modelar la figura, para controlar el peso, disminuir el porcentaje de grasa corporal y mantener este nuestro tejido magro intacto. O sea, la masa muscular se queda ahí. Se queda ahí. Nada más se quita la grasita. Nada más se quita la grasita. Oye, pues súper bien. Me imagino que tú utilizas bastante el CLA, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Lo encuentran en productos de origen animal o también ya aislado en un suplemento en alguna tienda de productos deportivos. ¿Y en los alimentos de origen animal, como por ejemplo? En el queso, requesón, yogur y algunas plantas también, algunas leguminosas. Bueno, pues ahí está. En los garbanzos nos habías dicho. En los garbanzos también. La vez pasada había mencionado que ahí. Es que tú dijiste que se puede encontrar de manera artificial como suplemento, pero que a ti te parecía mejor, pues naturalmente lo ingiriéramos. Ajá. Ok. ¿Y cuál sería la cantidad de CLA, los miligramos o mililitros o no sé cómo se le pueda medir? Dependiendo del producto. Si yo lo consumo así este de productos deportivos, yo prefiero que sea de un aislado, de una planta, que sea natural. Ok. Y generalmente la recomendación que hace es que sea una cápsula en la comida, otra en el desayuno y otra en la cena, junto con los alimentos. Muy bien. Oye, Esteban, ¿sabes tú de dónde es que vienes a prepararnos estos snacks? ¿Sabes dónde? Vienes aquí a una cocina integral deluxe. Es que en cocinas integrales deluxe manejan los mejores materiales importados y a muy buen precio. Si usted está pensando a lo mejor en casarse, pues obviamente quiere una casa nueva, pero es básico que tenga su casita para que su señora le prepare el desayuno. O bien usted, caballero, también que la consienta la señora de vez en cuando, ¿por qué no? Que le prepare el desayunito. Bueno, en una buena cocina, una cocina hecha a su medida, una cocina hecha, pues para usted, una cocina hecha a la medida también de su bolsillo, ¿cómo le gustaría? Contemporánea, clásica, moderna, cualquier estilo y cualquier tipo de material, cualquier color que usted elija, ahí en cocinas integrales deluxe es la mejor opción. Opción. Viva deluxe, el placer de elegir siempre, siempre lo mejor. ¿Cómo vamos, Teban? Listo, ya terminamos. Oye, y antes de terminar, te queremos invitar a ti porque sabemos que te gusta todo esto del deporte y así, y a las personas que también les guste pasar tiempo al aire libre esparciéndose. Bueno, pues este domingo se llevará a cabo el tradicional paseo ciclista del Canal 44 por motivo del 34 aniversario. Así es de que los invitamos este domingo en punto de las 10 de la mañana, aquí saliendo de las instalaciones del Canal 44. Bueno, pues se recorrerá todo esto terminando hasta el Parque Borunda. Ahí está cómo será el recorrido. La verdad es que es un evento para chicos, para medianos, para grandes. No es una carrera, es un paseo. Entonces, por lo mismo, pues puede llevar a sus niños, puede ir toda la familia y pasarla muy bien. También la verbena, que está padrísima, ¿verdad, Pepe? Ahí en el Parque Borunda. Ahí vamos a entrarle, ya sabes, a los taquitos, vamos a entrarle la comidita, vamos a... Unas enchiladas. Vamos a rehidratarnos, así es, enchiladas. Lo vamos a pasar muy bien entonces, ahí nos vemos para que Teban, te consigas una bici por si no tienes, ¿no? Si tienes, ¿no? Yo tengo bici. Ok, para que te prepares este dominguito tempranito, aquí nos vemos y aquí vamos a arrancar, ¿vale? Qué bueno que aprovecharon mi segmento de snack saludable para recomendar enchiladas y taquitos. No, pues es que después del ejercicio, no se nos vayan a desmayar, se les bajen la glucosa o algo. Se le va a quedar a la gente las enchiladas y los taquitos en lugar del snack que les traje el día de hoy. Eres observador, ¿eh? Eres observador y si escuchas. Bueno, es dominguito y aparte vamos a llegar ahí, oye, ni modo de llegar ya. Se va, se va. No sé, es broma, es broma. Pero ya, no nos regañen, no nos regañen. Se vale un ratito. Bueno, aquí lo tenemos listo. Si quieren podemos agregar un poquito de sal. ¿De sal? Este. No, así mero, así mero. Así, así pueden entrarle con gusto. Digo, sin sal. Oye, rápidamente, muchas gracias para Abraham Reyes. Fíjate lo que nos está mandando Abraham, dice, pórtate mal, pásalo bien, elimina evidencias y niégalo todo. ¿Lo has hecho? Nunca. Ah. Dudes. No, no, déjenme terminar. Nunca dudes del poder de la negación, ¿eh? Nunca. Ah, sí, sí. Ay, estos hombres, estos hombres. Oye. Es lo que a mí no me va a pasar. Pues sí. Oye, ¿y si le puedo poner poquita salsita? ¿No se puede? Sí, se puede. Ah, picante. Ok, perfecto. Pero que se eche en casa, ¿eh? No, eso es de... No, sí, ok. Sin conservadores. No, Valentina, no, nada de eso. Ok. Ándale, comercial. Ok. Pues muchas gracias, saludos. Vámonos. ¿Dónde te encontramos, Esteban? Ah, estoy en el gimnasio 360. Estoy aquí, soy vecino del canal 44, en 8130, avenida Gómez Morín. Estoy de lunes a viernes de 4 a 9. Los teléfonos ahí están apareciendo en pantalla. Y cualquier pregunta, cualquier dudo, comentario que tengan o si nada más me quieren saludar, bueno, ahí está mi información también de email o de Facebook. Ok. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y está muy rico, ¿eh? Está rico, ¿eh? Gracias, Esteban. Gracias. Vamos a una pausa. Volvemos a una.